Va para ti chiquitita Como las hojas que el viento se llevan Nuestro cariño por fin se acabó Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Paja con paja lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Si aquel pobre nido se llega a caer Duerte tirana porque me mata A ti te gusta verme padecer Pero la vida da muchas vueltas Hasta el que sube vuelve a caer Fuerte tirana porque me hago guiar A donde te hayas muerte a donde estás Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar Chiquitita contaste Tuerte tirana porque me mata A ti te gusta verme padecer Pero la vida que da muchas vueltas Hasta el que sube vuelve a caer Fuerte tirana porque me hago guiar A donde te hayas muerte a donde estás Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar Gracias